Estoy en clase de lengua de signos en el nivel 2 que es el B1 y nada pues estoy aprendiendo la lengua de signos para formarme para el día mañana porque nunca se sabe si se podré hablar escuchar o no pero viene bien saber un idioma más. Soy compañera de una T, la conozco desde octubre que empezó el curso y he de decir que yo creo que es la que más sabe de la clase porque a mí me ayuda muchísimo. Me enteré de que era futbolista a primeros de noviembre o así que una otra compañera dijo oye esta chica me sonaba la cara un montón, resulta que esta chica juega en el aletín primera y nos quedamos todas las demás ¿qué? Sí. Hoy es un día importante sí pero también son los demás días del año. Al final depende de que tengas la discapacidad o no, la verdad que todos somos capaces para hacer cualquier cosa, que no hay nada imposible, que somos personas normales que al final pues tenemos más, tenemos un problema pero al final podemos hacer más cosas y somos capaces de hacer todo. La gente piensa que no pero se equivoca. Pues un arte siempre ha sido la misma, desde pequeña hasta ahora nunca ha cambiado y eso pues al final agradezco mucho a mis padres por el trabajo que he tenido desde pequeña y yo soy pues muy humilde, muy sincera, cariñosa y al final pues con mucho trabajo, sacrificio, esfuerzo pues desde pequeña hasta ahora pues sigo trabajando para que los sueños puedan cumplir o no y si no los cumplo ahora pues tarde o temprano los seguiré cumpliendo. ¡Gracias!